...a todos por venir. Lo dejo con el señor Martín Terra. Bueno, gracias por interesarse, por el tema, por haber venido, como decía Nicolás. Para quienes no me han visto tanto, mi nombre es Martín Terra, él, Nicolás Álvarez Moya, ya lo deben haber visto, nuestra compañera Patricia Bartabulo, que siempre va con nosotros a filmar las charlas para luego subirlas a las redes, para que la gente las pueda ver. Porque hoy día, una de las cosas con las que nos hemos enfrentado es el silencio total de los medios respecto a este tema. Entonces, como no tenemos guita, porque somos gente laburante, como todo el mundo, no tenemos guita para comprar espacios en televisión, en radio, la prensa directamente no nos hace entrevistas, al menos la prensa de la capital, en los grandes medios, ni tocan el tema. Nadie habla de esto. Nadie habla de esto. Las excepciones han sido siempre, siempre ha sido el interior. Siempre, siempre ha sido el interior. Hace poco, incluso por el interés ciudadano, en Montevideo, por un millón doscientos mil habitantes, uno pensaría, bueno, no hay que trasladarnos, es decir, queda todo relativamente cerca. Ni siquiera con un club de bochas han organizado algo para hablar del tema. Lo más parecido que se armó, que fue hace poco, fue en el Club Atenas, donde se habló del tema de UPM, se habló de bancarización también. Pero si uno ve la cantidad de gente, por ejemplo, nosotros hemos tenido chambas en el interior donde 150, 160 personas. En Montevideo fueron 100 personas del Club Atenas y eso que eran varios temas. Es decir, proporcionalmente, Montevideo es una vergüenza. Cómo se han preocupado por este tema es lamentable. A nivel de ciudadanos. Porque el mensaje llegó. El mensaje ya llegó. La punta de lanza viene siendo de que arrancó esto el interior. ¿Porcentajes de recolección de firma interior versus Montevideo? No, 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 ni cerca. Olvidate. 95% el interior. Los que mueven la hoja es el interior. Los que mueven la hoja es el interior. A ver, sencillo. Montevideo no vamos a cobrar a la gente porque, a ver, lo cobremos nosotros el combustible para ahí. O vamos en ómnibus. A los del interior le tenemos que cobrar el combustible y los peajes. Toda la charla sanción en el interior. Ni un club de bochas nos llama en Montevideo. Ahí es donde vos ves cómo está la ciudadanía, cómo está la gente en Montevideo. Y los medios han optado por este tema, hacer el vacío. Como yo le digamos. Hacer el vacío, es decir, es como el niño chico. Ah, papá, está el viejo en la bolsa. Te tapa los ojos y el viejo en la bolsa no está. Bueno, exactamente han hecho lo mismo. Creen que no hablando del tema, no hablando del tema, el tema no está. Inclusive los medios supuestamente rebeldes, supuestamente enfrentados, que se venden como tal, calladitos la boca. Pero no han hecho lo mismo los medios con el pacto de migración que acaban de firmar la semana pasada. Sí, pero esto es mucho más importante. A ver, esto es el bolsillo de la gente. Esto es lo peor que le está pasando a los uruguayos. La típica con lo que tendrías que arrancar o mencionar para dar por tierra a esto, lo que te dicen mucha gente incrédula, te dicen, yo me siento más seguro con la tarjeta porque sé que no me van a robar. Es lo que te promociona el gobierno, de decir, bueno, tenés un plástico, evitas andar con el efectivo y que te roben en la calle. Entonces, con eso, ¿cómo están atrayendo a la gente? A la tarjeta. Y no es así. Hay un pequeño detalle. Impedir a la gente de manejar la plata. Al chorro, al delincuente, no le importa que no tengas la plata. Claro. No que tengas una tarjeta. Tú tienes, en la cabecita de ellos, tú tienes que tener algo. Hace poco, hace, creo que menos de un mes, en Montevideo, a una señora, le robaron la moto, la pararon, la señora les entregó la moto, tomaba la moto, llave, cartera. ¿Qué pasó? Los chorros no pudieron hacer arrancar la moto. Se enojaron, le pegaron tiros, la mataron a la señora. Es decir, como bien dice él, no tienes, andas con la tarjeta encima, no tienes plata, bárbaro, algo tienes que tener, dame el reloj, dame el celular. No, pero no tengo nada, flaco, salí sin nada. Algo tenés que tener, los campeones, lo que sea. Es decir, en general de hecho, los dueños que están haciéndose ricos con eso, son gente conocida del gobierno, que maneja lo de todo. Maneja. Sí, hijos y amigos del poder. Bueno, 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 pero se sabe quiénes son los nombres y todas esas cosas. Yo creo que se entendió lo que yo dije, no sé si... A ver, a ver, desahoyalo. Sobre que, queda como acorralada la gente, no tiene a mano de pronto, una persona que vive en Illesca, por ejemplo, en el departamento de Florida, precisa plata a mano y tiene que salir en bicicleta, por ejemplo, hasta Cerro Chalto a buscar un cajero. Y si no tiene plata ese cajero, ¿qué hace? En Belén, en Santos, no hay cajero. ¿Qué hace? En Las Cano, había tres. Uno estaba fuera de servicio, en Campaña. El otro estaba bien roto. Yo viví en Campaña, viví en Talita, por ejemplo. En Talita, el pueblo más cercano en La Cruz queda, 40 kilómetros queda. ¿Con qué me comunico? Te doy la respuesta que le siguen dando la gente, que nos dicen a nosotros, ¿y cuál es el problema? ¿Vas a un hábitat, vas a un redpavos y sacás la plata todo de una? Sí, bárbaro, maestro. Y yo te pregunto, ¿tienes una emergencia médica con un familiar? Dos de la mañana, ¿tienes que arrancar volando en un taxi Roma-Montevideo? ¿Qué le va a hacer Roma-Emergencia? Pero ya quita. Esto en el mundo real ya quita para arrancar. El hábitat no te va a abrir a las dos de la mañana, el repago no te va a abrir a las dos de la mañana. El cajero o la estación de servicio que se está dando, que ponen los cajeros adentro, ¿y si no tienes plata de cajero? ¡Cabaste! Hablando mal y pronto, calaste. Y el que se jode es la gente. ¿Qué le va a hacer por las personas, no vale? No, por supuesto. Claro. ¿Cuándo se da cuenta del valor que tiene el tiempo? El tiempo. El tiempo. Porque vos, para tener dinero, tenés que pasar primero por el cajero, esperar que te toque turno. Si llueve, tenés que estar con el paráquil y se hace frío. Te la tenés que bancar, se hace ganar lo mismo y rogar de que funcione. No piensan en la gente al interior no piensan. No. Porque esto obedece a una cosa. Y esto es una interpretación que hago yo, que yo soy del interior. Toda la vida se ha gobernado y se ha hecho por, para y en función de la estructura que tiene Montevideo. Después del interior, vemos. Porque ellos saben más o menos que hay un lugar que se llama Punta del Este, otro lugar por el que entran los argentinos que es Colonia. Han escuchado hablar, no está confirmado que hay un lugar que se llama Durano, que antes hacían festivales de rock. y hay otra leyenda urbana que dice que hay termas en un lugar llamado Salto. Vaya a saber uno qué es lo que hay más allá del límite de Montevideo. Pero Salto en el interior con Belén, Violeta con San Jerónimo. Pero por ejemplo en Río Negro la FLUF pidió en el Parlamento, pidió dos cajeros más. ¿Sabe lo que le contestaron? Que la gente se tiene que acostumbrar a manejar con el plástico. Si hay una persona Conta la salta del Parlamento, no es que lo estoy inventando. Si hay una persona o hay 100 personas o hay un millón de personas que se sienten cómodos con la tarjeta, está perfecto que tengas todo su dinero ahí y que no te voy a cobrar a través del banco y manejarse con la tarjeta. Pero tenemos que tener la libertad de elegir. No nos pueden imponer obligatoriamente eso a las personas que no queremos manejar. El problema y acá está lo central, el totalitarismo está creciendo en Uruguay. El totalitarismo está creciendo en Uruguay. Cada vez tenemos menos derechos, cada vez tenemos menos libertades y cada vez tenemos más imposiciones. Eso es lo que está de fondo. Acá lo que está de fondo es una entrega del pueblo uruguayo. Acá no hicieron esto para ayudarnos. Acá no hicieron esto para incluir a nadie. Acá hicieron nos están entregando a los bancos. Y a los bancos. A los bancos. La izquierda uruguaya fue la que votó esta ley en 2014. Esta es una ley del 2014. Gobierno de Mujica votado exclusivamente por el Frente Amplio en diputados y en senadores. que después los otros partidos no hayan hecho nada. Ok. Y con el presidente del Senado que era storico. No han hecho nada. Pero esta es una ley votada por el Frente Amplio y no se los quita a nadie. Ellos son los que nos entregaron a los bancos una ley redactada por una empresa privada. Un estudio privado como es el estudio Ferrer. Disculpe que lo interrumpí. Votada por el presidente del Senado en aquel momento que era storico y firmada reglamentada por José Mujica y Mario Vergara. Y Mario Vergara. Y es una... Esto no es algo que los cráneos acá decidieron un buen día se levantaron inspirados y redactaron esa ley. No. Como bien dijo Nicolás se la redactó un estudio privado. Disculpe que lo interrumpí. Pero parte de una política del Banco Mundial como es la inclusión financiera. En la cabeza de esta buena y nunca bien ponderada gente ¿a qué conclusión llegaron? Que de toda la gente en el planeta de los 6.000 millones y pico de habitantes que hay un tercio no está dentro del sistema bancario. Entonces el verso con que le quieren vender esto de la inclusión financiera de la gente es que vas a tener acceso al sistema financiero pero en realidad el tener una tarjeta no te hace multimillonario. A ti lo que te hace que tengas un buen nivel de vida es un trabajo que te permita vivir dignamente en una tarjeta porque ¿de qué te sirve tener una tarjeta si estás sin laburo o estás laburando por 13.000 pesos? Es decir ¿tienes cabeza? Pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Toda esa gente sumada que son unos 2.000 millones de personas a nivel mundial generan una masa de dinero impresionante y acá es lo mismo meten de cabeza a gente dentro del banco y eso es una torta de plata ¿saben cuánto se manejó en 2017? ¿cuánto representó el negocio de las tarjetas en Uruguay? 10.887 millones de dólares en 2017 de ese total 4.106 millones de dólares fueron con tarjetas de débito imagínense todas las comisiones que se pagan porque nada es gratis está bárbaro sí hay un hábitat un repago notable puede sacar en una cadena de farmacia sí, bárbaro pero todo eso se paga disculpá por algo que decías primero que nada los hábitats no te dan más de 10.000 pesos primero segundo los sábados si tenés una cuenta en dólares no podés sacar no podés sacar no podés pagar una cuenta si tenés que pagar no podés yo estoy acá porque sinceramente me gustaba la idea porque Chicha González me dijo que viniera sinceramente te hago una parte para el interior lo peor es el tema de que todos los jubilados y toda la gente que cobra que trabaja con empleo público todos queremos la plata yo soy empleo público quiero la plata ¿por qué? porque yo le he puesto la esquina tengo que pagar con plata porque el tipo no tiene para pasar la tarjeta y después lo que dicen ustedes los plásticos para mí estoy totalmente convencido que han esclavizado está todo el mundo esclavizado ¿por qué? primero que nada con los débitos pero con las tarjetas la gente paga el mínimo y si hacen una encuesta en Uruguay cuánta gente estamos en la vueltina de la plata y cuánto se debe estamos todos endeudados la persona la persona como yo yo hoy cobro mi sueldo y anda 6.500 cooperativas tiene argentinas 3.000 bancos república y todos estamos la misma y todo el mundo cierra los ojos en eso y no se dan cuenta que hay cantidad de cosas que este gobierno que toda la vida pregonó otras cosas terminaron arreglando como dijo el compañero de ellos mismos a una cantidad de gente en el estado y seguimos en la misma yo estoy expuntando firma milito en el partido colorado chicha me convenció yo estoy convencido porque voy todos los meses a cobrar el banco república y las prensas de florida salen gritan un poco pero después hay un cajero habilitado le echan la culpa a los funcionarios que tienen que estar de guardia no hay plata entonces no sé que va a parar igual quiero decir algo para separar un poco las cosas es un poco riesgoso el argumento de me importa no quiero estar bancarizado porque cuando voy a un local el local no tiene el sistema del post el tema central de fondo no es ese porque quédese tranquilo que el gobierno se va a encargar de que todo el mundo tenga post vamos a ordenarnos vamos a ordenarnos entonces post va a tener hasta aquel que le va a pedir un pesito para cortar el pasto todo el mundo va a tener post olvídese porque están los amigos del poder que le van a poner el post al lado para agarre los hijos del poder los amigos del poder las mismas empresas para que agarren post y todos van a tener post alquilado todos van a tener un post todos los meses van a tener que pagar su alquiler de post y después van a tener que pagar cada vez que pasen la tarjetita porque ese es el tema fundamental lo fundamental no es este uy este gobierno todavía no modernizó la tecnología no modernizó la estructura tecnológica no primero es un tema filosófico primero es un tema nuestra libertad el que quiere estar bancarizado y vivir con plástico que viva con plástico como decía Kelly que viva con plástico pero yo no quiero tocar nunca un plástico yo yo no quiero tocar nunca un plástico no quiero saber a mi me gusta la plata me gusta tocarla porque yo al banco no le creo no le creo porque yo viví la crisis en el 2002 yo la sufrí y todos los que sufrimos la crisis en el 82 este país cada tanto tiempo hay crisis bancaria hay crisis bancaria porque este país es débil entonces 20 años hay crisis bancaria entonces a esa gente a los chicos jóvenes fundamentalmente que están contentísimos con el plástico hay que decirle muchacho cuando el día de mañana haya una crisis bancaria y no tengas un peso en el bolsillo y lo único y estén los bancos cerrados corralitos bancarios la gente quitándose la vida vos vas a tener un pedazo de plástico inútil en el bolsillo ¿con qué vas a comer? eso hay que decirle a la gente una cosa el gobierno por ejemplo el hermano de básquet nos ha mentido en cuestión de 3 años ha cambiado la versión sobre esto por el tema de seguridad bien dijo el amigo allá pero ahora resulta que dice que hay más homicidio por la inclusión financiera y hace 3 años atrás se iba a evitar todo esto ¿me explico? se está contradiciendo a ver esto es muy sencillo esto fue una excusa eso es una excusa y te digo más la inseguridad está creada a propósito la inseguridad está creada a propósito contra más caos allá abajo más ajero allá arriba eso está clarísimo y en Montemideo lo ves clarísimo cualquiera hace lo que quiere no quieren frenar a la delincuencia y no quieren frenar a la delincuencia porque es funcional porque que la gente tenga miedo la gente miedo la gente estamos todos con tantos problemas en la cabeza que vamos a estar defendiendo a la república ir a firmar no parar no problemas de plata problemas de esto problemas de lo otro tengo miedo que me maten que roben a mi mujer pa 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 y entonces que la gente que la gente esté llena de problemas la inseguridad está creada a propósito entonces por eso tenemos que poner las cosas en su lugar no podemos pensar que tenemos que aceptar el recorte de nuestra libertad por supuesta seguridad que nos dan no muchachos que yo le voy a dar mi plata a otro ¿cómo voy a poner la plata en otro? gratis porque el gobierno me obliga por una ley a darle mi plata gratis no me da nada y el otro que la recibe gratis que es el banco está ganando desde el día uno porque está manejando esa plata lleva y gana plata conmigo gratis gratis sin tener que pagarme nada y a su vez después va a cobrarme en cada movida cada cosa que yo compre porque mañana cuando estemos todos bancarizados y estén todos bancarizados y todos sean los post y vos vayas a comprar un litro de leche y tengas que pasar la tarjetita un paquete de galletitas un paquete de chicles y pasen la tarjetita ¿sabés lo que van a estar ganando con todos nosotros? esto es una entrega del pueblo uruguayo esto es lo peor que nos está pasando y mira que están pasando cosas malas en Uruguay y la entrega del pueblo y de nuestros recursos naturales pero esto esto es lo peor que está pasando otra mentira que te dicen en el Banco República por ejemplo yo hace un año deposité 23 mil pesos ¿verdad? y así 23 mil pesos a mí me robaron hace 12 años en casa 23 mil pesos me dijeron que a partir de los 21 mil pesos el banco no te cobraba nada me lo dijeron en casa me lo dijeron de la muchacha que me atendió resulta que uno iba a decir yo no 23 mil pesos no estamos hablando de mucha plata me tocaba mover las veces sacarle un peso y no le di mucha importancia pero cuando me pongo a controlar es mentira que no te cobran cuando me pongo a controlar por ejemplo el mes pasado me ganó 160 pesos siendo que me dijeron que no me cobraba costos administrativos me ganó 160 pesos costos administrativos bajo un movimiento de cuenta otros movimientos muchos movimientos de cuenta no sé para crear nombres son maravillosos para inventar de nombre lo de unir suelto muy claro como lo decía Mariel a ver quien es comerciante acá o trabajura en un comercio bueno no hace falta que les diga como lo están pasando los comerciantes que están colgados de pincel antes de antes de ir al baño cuando se levanta en la mañana ya deben plata ya deben plata un carnicero amigo que dio 450 pesos de carne la tarjeta boca le llevó 69 pesos y agreguen los carniceros se están cerrando en Montenideo los carniceros están cerrando en Montenideo el carnicero de mi barrio el carnicero que yo voy está a punto de cerrar agregue 25 si señor 24 hasta septiembre si señor y claro esto nos termina de matar nos termina de matar porque a todos los problemas que ya teníamos todos los pequeños comerciantes los comerciantes familiares esta bancalización obligatoria que es un impuesto encubierto es algo más que hay que pagar a otro un inútil y agregue la facturación electrónica obligatoria que empieza a correr a partir de marzo del año que viene en junio o otro gasto más en junio es el último plazo para los más chiquititos para los quintos más chiquitos en junio en junio es el último plazo pero aparte esto esta política para para conducir a la gente a que entre sí o sí como bien decía Nicolás la inseguridad le es funcional al gobierno porque una gente porque una población con miedo puede aceptar de buena gana bueno cualquier disparate recorte recorte de la libertad claro pero además va atado con algo que se sufre muchísimo en el interior mucho más que en Montevideo que es el desguace del Banco República es el desguace del Banco República te dicen que Polgar que el presidente dice muy brontamente nosotros no estamos privatizando nada perdón acá tenemos documentos por ejemplo que desmienten lo que dice el presidente del Banco República que no estamos privatizando nada están los contratos precarios de servicios tercerizados en fin servicios informáticos que cobran a ver de hecho cuando les hacen ir a los hábitats en los repagos para cobrar su dinero por mes por mes se están pagando ya casi dos millones de dólares que los está pagando el Banco en comisiones a las redes de cobranza ¿en qué se traduce eso? el Banco tiene que cada vez más sacar guita de la que genera el Banco por sus ganancias para pagar eso a su vez se van cerrando sucursales no se renueva personal personal que se jubila no se repone entonces claro te agarrás una calentura bárbara porque vas y por ejemplo en alguna sucursal grande hay 15 cajas y solamente hay 3 cristianos la puta que lo parió que hasta toda la tarde acá puede hacer un trámite entonces eso va muy de la mano y se van privatizando se van privatizando sectores por ejemplo para otorgar un préstamo que tenés que estudiar la historia financiera de esa persona de esa empresa también está muchas veces eso no te lo estudia eso no te lo estudia un funcionario del Banco República eso te lo estudia una empresa privada quiero una chiquita les quiero confirmando lo que están diciendo ustedes porque todo esto es muy sutil y es algo que está hecho con inteligencia con astucia con perpicacia mi hija trabaja en el Banco de Seguro del Estado y hace unos 6 meses que es lo que ustedes están diciendo los cambios los va a producir la misma gente y la privatización se está creando condicionantes de que sea la propia gente la que haga cerrar las instituciones ¿cómo? por ejemplo a título de ejemplo en el banco ella hasta hace 6 meses atrás 7 meses atrás venía un usuario del banco y le decía bueno yo me voy a voy a borrar el seguro de mi vehículo ¿por qué señor? no lo que pasa dice que otro seguro X ustedes me cobran 10 mil pesos y ellos me están cobrando 7 mil pesos no se preocupe señor tráiganme un comprobante una certificación de los 7 mil pesos que le cobra la otra empresa frente a los 10 mil pesos que le cobra el banco de seguro del Estado y nosotros se lo mejoramos le traía ellos tenían la autorización de arriba de poder mejorar para conservar el cliente y defender la institución hace 6 meses que eso no tienen me dado no lo pueden hacer le sacaron la potestad entonces ¿cuál es? la ley crear condicionante de las instituciones del Estado adversa frente a los privados para que sea la propia gente lo vimos en su momento cuando hicieron pelota al Banco Hipotecario que es el mismo muñeco que está de presidente del Banco Hipotecario hicieron pelota al Banco Hipotecario lo hicieron chatasca gran parte del sector privado dedicado a la vivienda absorbió eso ahora está en el Banco República exactamente haciéndolo chatasca antes de que estuviera Polgar después que se fue Caloia estuvo un tiempo un señor que se llamaba Julio Porteiro estuvo un tiempo muy breve cuando este señor se va lo que trascendió en la prensa es que bueno que ya había planificado con la familia que pensaba jubilarse en fin que bueno de que hable más tiempo la familia en la interna este hombre tenía muchas y muy grandes diferencias con personas del directorio del Banco República que responden políticamente al MPP a nosotros nos llegó un comentario de una reunión que tuvo este hombre cuando se va en una conversación donde el señor Porteiro presuntamente dijo me voy antes de que me pase antes de que me obliguen a hacer algo ilegal como le pasó a Fernando en referencia a Caloria a ver guste o no guste son mafiosos en el poder guste o no guste las pruebas están al canto el interior el que más se está sufriendo el cierre de sucursales del Banco República o si no cierran te adoro bueno lunes, miércoles y viernes de tal hora a tal hora y el resto de la semana así que en definitiva todo lo que hablan son excusas con respecto a que esto se hace por la seguridad esto se hace como ventaja esto se hace para incluir a los más pobres no esto es una entrega del pueblo oriental a los bancos y algo muy importante que dice Nicolás la pérdida de la libertad y ojo algo muy importante y el control total sobre Ciudadanos ellos con un clic van a saber todo todo de ti y algo que es muy importante que Nicolás mencionó al principio en ningún país del mundo existe una ley obligatoria porque el tema no es la bancarización el tema es la obligatoriedad en ningún país del mundo y pueden estar seguros que nosotros fuimos país por país en ningún país del mundo hay ley de bancarización obligatoria Uruguay es el único país donde nos han sometido por ley a los bancos les doy una frase nosotros nos contactamos con precisamente con un banquero con una mujer que trabaja en un banco de inversiones en Wall Street es una mujer que se llama Katherine Austin Fitz trabajó en el gobierno fue subsecretaria de vivienda durante el primer gobierno de George Bush padre y nosotros le consultamos le planteamos pintamos a grosso modo que era lo que estaba pasando en Uruguay respecto a este tema y le preguntamos que nos diera su opinión profesional en vista de que trabajó en dos bancos de inversión en Wall Street en el Dillon Reed Company y Hamilton Security le preguntamos a ver qué opinión le merecía el tema de la bancarización obligatoria la frase es lapidaria nos respondió por correo el objetivo final de la inclusión financiera es el control central en esencia control total esclavitud es esclavitud aparte ellos no lo no lo no lo no lo ¿qué cabeza cabe que una persona trabaje y cobre su dinero y tenga que entregárselo a otro para que el otro le diga bueno ahora sí puede sacar ahora no esa es la esencia esa misma pregunta nos hacemos nosotros todos los días ¿por qué no puede cambiar tanto en los bancos? ¿los bancos no pueden administrarse mal y quebrar? ¿no hace los bancos un papelito que dice que hasta 10.000 dólares está garantido? la gente cuando recibe una herencia la casa de los viejos que se vendió y tienen que ponerla en el banco ¿no se dan cuenta que si mañana ese banco administra mal se va a quedar ese dinero ahí? o se lo roban directamente sí Kelly estaría bueno preguntarle a cada oriental hoy en el país ¿cómo aceptan esto? claro ¿cómo aceptan esto? porque en nuestros videos por ejemplo en nuestros videos se han hecho virales el mensaje ha llegado pero después la gente y eso es un tema que a nosotros nos mueve no se mueve ¿cuántos son ustedes? 25 ¿cuántos hay en Florida? ese es el problema pero ojo ojo esto pasa en todo el país y ese es el problema el problema es que la gente no actúa y no ejerce su cuota de poder si los ciudadanos cada uno ejerciera su cuota de poder cambiaría todo se los pongo en términos sencillos la lista de voluntarios que nosotros tenemos publicada en nuestro sitio en internet fue consultada y vista por más de 140.000 personas imagínense que de esas 140.000 personas al menos dos o tres personas en su círculo íntimo en su familia hubieran firmado ya tendríamos la firma ya tendríamos la firma a ver nos putean en arameo porque no vamos a la casa en el día o hora que a la gente se le antoja para ir a levantarle la firma llevarle la papeleta y ni siquiera así porque vas y ¿qué ha pasado? voy a dejarle las papeletas este cristiano me pidió ¿ustedes llegan? ah sí justo estaba a ver grabame ahí que están dando a ver cómo va la tabla de fútbol ¿te acordás que me habías pedido que ah sí dejáme la que después la veo la gente tiene el atrevimiento la gente tiene el atrevimiento de llamarnos la atención a nosotros de por qué no vamos a la casa a buscarle su firma cuando le quede bien aparte ¿cómo hacemos para juntar la firma que falta? este es el tema central y hacemos lo que podemos a ver al no tener dinero al no tener medios de comunicación lo que tenemos es la gente la gente tiene que hacer algo y las redes nuestro único aliado hoy son las redes tenemos videos en YouTube tenemos videos por WhatsApp o sea Facebook Twitter las redes sociales las redes sociales están cubiertas más voluntarios sería magnífico no ser 500 ser 2000 voluntarios ¿qué pasa con el Quisidente? está a favor está a favor olvidate olvidate es un gobierno no les voy a dar dos declaraciones una de Astori y otra de Vergara para que vean el nivel de posicionamiento del gobierno les voy a leer la de Mario Vergara perdón esto es fundamental por favor escuchen esto porque estas son palabras textuales de Vergara y de Astori evidenciando cómo vamos hacia lo que ellos no dicen vamos hacia hacia la eliminación del dinero físico en India se produjo no, no nosotros vamos a ir hacia la eliminación del dinero físico cuando eliminen el dinero físico muchachos los billetes no van a servir las monedas no van a servir y lo único que va a servir es la tarjetita del banco les leo la de Vergara palabras de Vergara antiguo presidente del banco central hasta hace dos minutos la gente aferrada al pasado y aferrada al billete físico va a quedar de lado en este mundo precioso porque siempre dicen que son un gobierno de inclusión bárbaro ahora cada persona lleva la billetera en uno de sus bolsillos y el celular en el otro bueno un bolsillo va a quedar vacío porque ya no va a haber billetes físicos no dentro de 30 años sino más temprano que tarde el mundo del efectivo y del cheque es caro ineficiente opaco e inseguro díganse no eso los gringos que lo usan como papel higiénico no tenemos dudas de que hay que ir hacia un esquema de medios electrónicos hacia ahí va el mundo frenar ese proceso de tener los ojos en la nuca no es razonable ni positivo dar marcha atrás en esta ley eso es palabras de Bergana ahora es palabras de Astori estamos absolutamente convencidos de que esto es un cambio inexorable no lo digo en un sentido determinista lo digo porque todo el mundo está yendo hacia la eliminación del uso del dinero físico y de los cheques y va hacia el uso del dinero electrónico es un proceso estructural e inevitable el tema es eliminar el uso de efectivo a ver varias más claritos más claritos claritos esto no lo van a escuchar en ningún noticiero nadie se lo va a contar varias mentiras referidas a esa frase primero el mundo va hacia ese lugar yo les puedo estar toda la noche hablando de Simbra pero no los quiero aburrir les voy a tirar algunos ejemplos y nada más para que vean y esto es información absolutamente corroborable y que nadie ha salido de mentir por parte del gobierno uso del efectivo en algunos países Italia 86% Autria 85% Suiza 70% España 87% Alemania 80% Irlanda 79% Portugal 81% efectivo efectivo la plata luego políticas de bancos centrales bancos centrales de distintos países que han desarrollado políticas para mantener el uso de dinero en efectivo Austria Holanda Holanda sacó un plan a tres años Suecia Dinamarca China Japón Reino Unido Rusia a ver en Rusia por ejemplo y ahora y en el Reino Unido hay una calentura bárbara de los comerciantes por ejemplo en Rusia los comerciantes se quejan de que todo el tema de los posts y todo el tema de las tarjetas les come hasta un 10% del ingreso neto que tienen en el comercio es decir esto no es gratis no es que tengo el aparatito y ya está en Estados Unidos por ejemplo todo el post lo puedes comprar valen 57 dólares y si compras por cantidad te quedan en 40 acá lo tienes que alquilar es decir esto no es gratis y el comerciante lamentablemente no lo va en la situación de destrozo económico que está viviendo el país no va a sorrir eso se lo va a trasladar el cliente ustedes como comerciantes lo saben Nicolás como pequeño comerciante lo sabe el caballero traía a colación el ejemplo de India en India perdón perdón una pausa eso que acabas de decir al ir a precio esa infraestructura tecnológica que obligan al comerciante al ir a precio significa que la bancarización obligatoria hace que los precios suban es inflacionaria cuando te dicen que te dan una engaña pichanga los puntitos de IVA te lo meten por otro lado no te favorece nada estás pagando todo más caro porque la bancarización obligatoria es una exigencia del gobierno el comerciante tiene que pagar a los bancos los precios suben y Austria que usa los niveles más altos del billete tiene niveles más altos de la medicación pero lo que decía el caballero acerca de India en India tienen una población sumamente rural no tienen una estructura les pasa lo mismo que a nosotros en el interior no tienen una estructura tan desarrollada para implementar eso lo que hicieron fue algo que se llama demonetización empezaron a sacar los billetes de gran denominación de 500 rupias y creo que de 200 con la excusa de que estaban combatiendo el tema de la corrupción el lavado de dinero en fin ¿qué fue lo que pasó? sencillamente el delito es como el agua se acomoda donde cae los sobornos por ejemplo los funcionarios públicos dejaron de hacerse en dinero efectivo y pasaron a hacerse en oro en piedras preciosas en joyas es decir no lo pudieron parar y ahora un año y pico más después han tenido que reconocer muy pocos y de mala gana que fue un fracaso que fue un rotundo fracaso a ver están los videos en youtube de la gente tratando de sacar guita de los cajeros en india y la policía repartiendo mango como si fuera caramelo porque la gente es desesperada por tratar de hacerse de su dinero ahora yo les pregunto si se viene un desplome a nivel total como el que tuvimos hace 5 minutos porque el 2002 en términos históricos fue ahora hace 5 minutos que haces como decía Nicolás que haces con la tarjeta mientras todo el puterío a nivel parlamentario político no que yo saco la guita no pero a ver pará no el fondo de garantía si no pero dejame ver porque esa guita mientras todo ese puterío se resuelve con qué le das de comer a tu familia con qué pagás la luz con qué pagás el alquiler con qué pagás el agua con qué comes en el día a día o sea que bueno a ver a ver por emoción imagínate lo que va a hacer eso porque la gente si tiene hambre va a salir va a salir a cualquier cosa puede pasar tener cualquier cosa pero aparte y en respuesta a lo que decía ella ¿por qué no hay una reacción y por qué las autoridades han dejado que esto campee vuelvo a lo que decían anteriormente es un negocio de 10.887 millones de dólares al año y hay un lote de hijos y amigos del poder y cercanos a la política que la están juntando con pala y por qué los medios están calladitos todos los medios los periodistas los grandes periodistas los popes del periodismo en este país no nos mencionan menos nos van a entrevistar ¿no? pasó en la Argentina en el año 87 con los saqueos cuando el gobierno Alfonsín datos de Petinato Petinato pasó la información de que el año pasado los bancos acá en Uruguay obtuvieron una ganancia neta de 280 millones de dólares con la pasada de tarjetita es un negocio fabuloso hace dos meses relacionado a la privatización del banco república a un amigo mío le tocó ir al banco república con 7 mil dólares 7 mil dólares le pidieron hasta si ¿qué pasó? no tiene muchas para no entendí él quería que le no fue a depositar 7 mil dólares para que no fuera un lavado lavado bolita 6 drogas pero me pasa que me estoy con el vecino acá de Florida que se va hacia ahí se calentó y se vuelva fue el escote a más puso los 7 mil dólares y la sepa calladita la boca pero no sé pero perdón ¿vos no te diste cuenta que todos los días sale una noticia mala del banco república? increíble todos los días y salen en todos los medios ahí si los medios repiten todo que increíble siempre el banco república que casualidad y el banco privado el banco privado gana es una entrega muchachos es una entrega nos están entregando los capital privado ¿qué ganas que nos explotan? los del banco los del banco república entonces ¿qué está pasando? están los políticos atrás haciendo todo este chanchulio ¿no? está en ellos está Bolivia atrás para mí nunca agarran a nadie ahora vos no a mí me encantaría saber me encantaría vamos a un lado con esto porque hace 15 años estamos durmiendo ¿cuántas cosas nos han hecho que dijeron y estuvieron siempre en contra de todo lo que están haciendo? estamos dormidos siempre con la suma del combustible con el IRPF con todos los que no han hecho que nunca iban a ser ellos que protestaban con la estragilización de la tierra con el agua con las empresas que dejan venir UPM y dejen que ganen de vuelta van a cambiar la constitución lo primero que van a hacer es cambiar la constitución ya lo han dicho no es invento Nicolás no es invento mío lamentablemente la mentalidad del uruguayo es que nos sigan dando porque estamos todos contentos a ver por eso ¿cómo es su nombre? María del Carmen por eso Uruguay está siendo campo de experimentación mundial lo mismo que con la droga el PP agarró las dos cosas el PP arregló las dos cositas fue a atar las dos cosas la droga como la mentalización aleatoria somos campo de experimentación a nivel mundial somos pocos somos pobres somos dominables somos dominables agachamos la cabeza es una población que no se mueve la gente no sale de su lugar de confort sino que no queda par en los demás pero no hacemos ningún movimiento nada nada así y te digo la verdad los que más se mueven son la gente el interior y la gente grande y la gente grande los muchachos muchachadas que la gente uno esperaría que fueran más rebeldes más rock and roll peor bueno el rock and roll tiene publicidad de hotel arriba el rock and roll tiene publicidad de hotel arriba pero a ver no es que no es que seamos unos antitema que bueno vamos a prender fuego todos los bancos no no siempre siempre nosotros no somos unos radicales siempre lo digo tengo más tarjetas que Atma tengo más tarjetas de Atma ¿por qué? porque es la clásica el uruguay llega el 20 de mes puta madre se me quedé sin garrafa ¿cómo hago ahora? entonces claro o te surge un imprevisto entonces casar esposo y está es la clásica pero yo decidí libremente sacar una tarjeta mañana si se me encanta ir y entregar la tarjeta porque quiero manejarme con rupias con dólares con lo que sea va a ser una elección mía pero no que haya un intermediario que va a estar en el medio al santo botón generando guita que todo eso todo eso se paga y como decía Nicolás todos los incentivos por ejemplo los puntitos de IVA son en Gallapichangas hoy están y mañana no están te lo sacan eso ya lo vimos hace poco se los habían estaban haciendo cuando estaban haciendo la última rendición de cuentas estaban sacando números y vieron que las exoneraciones fiscales la renuncia de IVA que hacían a los turistas los puntos de IVA que les devolvían se nos van no, no, no precisamos lo sacaron le sacaron el beneficio de la devolución de puntos de IVA a los turistas ahora como lo que están comiendo las pulgas literalmente directamente ya no pueden rascar la lata porque no hay más nada de la lata les queda vender la lata es lo único volvieron a otorgar nuevamente el beneficio esperando que vengan los turistas no sé cómo van a hacer para venir la Casa Media Argentina con una nata 35 pesos allá y a 60 que va a estar ahora en enero pero digo el hecho es de que como decía Nicolás es una engaña pichanga digo lo que está hoy mañana te lo quita por ejemplo los movimientos hoy te dejan sacar extracciones ¿cuántas? 5 gratis te dejarán sacar 5 gratis la consulta de saldo te la toma como movimiento ¡pring! consulta de saldo te la pueden cobrar son 160 pesos te cobran por eso estamos todos locos a ver lucran con todo los rollitos de papel de los cajeros los cajeros el mantenimiento de los cajeros el sistema informático de Brau que no anda ni para atrás que robaron a mano llena con eso porque nunca en la vida que salió más de 110 nosotros por lo que hemos averiguado en otros países una población similar en cantidad a la uruguaya más o menos anda en unos 25 o 30 millones de dólares y gente especializada en el mundo del software dice que nunca en la puta vida te podía haber salido 100 bueno lo vimos con el antel arena aclará para lo que están viendo el video estamos hablando del programa del sistema nuevo informático del Brau es decir curran con eso curran con los rollitos de papel curran con el entintado de seguridad que también lo sabemos que lo trae la tinta para los cajeros el mantenimiento de los cajeros el cajero en sí las tablas también y todo eso lo pagamos cada uno nosotros y como decía Nicolás es inflacionaria porque eso se lo tienes que transmitir alguien lo va a pagar entonces claro vas a comprar un chicle un paquete de pastillas son 100 pesos maestro no es la culpa del comerciante además para el ciudadano a ver que trabaja cuando llega el fin de mes no es mucho más seguro cobrar en su trabajo que el bichi ni siquiera sabe cuándo cobró y en qué momento que estar a la vista en un cajero haciendo olas que pasa no saben que está estallando para el cajero que garantía no tiene seguridad acaso hay un barrio de seguridad cuidando a la gente a la gente mayor que está haciendo una tona en el cajero para gastar dinero no nos importa nada a ver nadie ganando 14.000 15.000 pesos como guardia de seguridad se va a enfrentar a grupos comandos como están robando en los bancos nadie toma el chaleco macho yo me tiro al piso hacé lo que quieras pero no lastimes a nadie porque primero está la vida y después el resto se verá pero el tiempo de la gente vale pero cuando encuentren algún enamorado del gobierno y del sistema y le digan pero qué problema hay con la bancaria con la inclusión financiera además encuentran unos nombres porque tienen expertos en marketing bien pagos que les inventan esos nombres cuando te rompen el lobo en el encuentro es consolidación fiscal están enamorados del gobierno enamorados de la inclusión financiera ¿cuál es el problema con tarjeta? en Montevideo nos viven diciendo para, para, para a ver vos entendés que ya no tenés tu plata contigo vos entendés que tenés un tercero inútil que está mordiendo contigo que a su vez tiene tu plata que si viene en una crisis o cierra o se va hace una mueve toda la guita y se la manda para su país desaparece ¿vos qué vas a hacer? y además se está viviendo de vos o sea de tu laburo está viviendo y te está cobrando por todo ¿cuántas guitas se han recuperado de lo que se robaron en el 2002? ahora 16 años después ¿cuánto han recuperado? hay gente esperando hay gente todavía esperando eso pero aparte yo en base a lo que usted decía hace un momento muchos se mataron nadie se acuerda es insólito es insólito eso es la base nadie se acuerda fue ayer fue ayer relacionado lo que usted decía relacionado lo que usted decía sobre que le pagan el trabajo siempre nos salen siempre con el verso no, no porque ustedes quieren evadir no sé qué no sé cuánto a ver si quieren hablar de evasión vamos a hablar de los cañeros que los tuvieron 10 años en negro vamos a hablar de una secretaria de las turismos que tuvo 20 años en negro vamos a hablar de un secretario de las turismos que tuvo 33 años en negro vamos a hablar de toda la gente que han tenido en negro pagando pagando debatiendo los aportes creo que hubo hasta enfermeros de hace creo que lo tuvieron creo que ser un tiempo también en negro digo a ver ¿quieren hablar de lavado? muy bien vamos a hablar de lavado explíquenos como cuernos que estaban que tenían un día un pijama party en el banco central explíqueme cómo hizo el cártel de Sinaloa para estar lavando durante 4 años 70 millones de dólares 14.280 millones de dólares en 4 años nadie vio nada el equivalente prácticamente a lo que debía Uruguay de deuda externa en 2005 que eran 17.000 palos capital intereses incluidos nadie vio nada eso sí si Nicolás no factura en tarra dulce leche lo cuelgan en la plaza no evasor evasor el país se funde este país es un lavado el caso del turco que se haya mencionado el último caso claro no es como un día para eso 8 millones de dólares acá se llama se sienta y se me hacha en la casa en la casa en la casa este país es un lavado este país es un lavado el presidente de la república Gonzalo Fernández al sur no pisó el juzgado yo pienso que podemos seguir quejándome y yo le aprecio la información porque esa sirve en un tribunal pero el pueblo tiene un poder acá hay donde te marca velocidad máxima 90 pero la mínima no vos podés ir a marcha peatón y si vos de trancar la ruta 5 con los poquitos que somos 4 kilómetros de coladera yo les digo que los tipos no llegamos ni a progreso entonces ustedes tienen que mover eso vamos a combinar un día y salimos a marcha peatón porque no podemos por la zanja tenemos que caminar en la calle y los vehículos despacito maquinaria custodiada yo les puedo decir que 24 horas se mueven las cosas y dejan de ser una dictadura como están siendo se la pongo en algo todavía más grave que esto con el tema de la inseguridad cuando se han convocado marchas por ejemplo y concentraciones en la capital tenemos que usar los términos como ellos no les pongan marcha vamos a hacer un paseo bancario por Montevideo hermano tenemos que usar el mismo idioma de ellos tenemos que aprender de ellos usen las mismas armas vamos a hacer un paseo bancario nos vamos a Montevideo a sacar un crédito vamos 300 productores 300 laboradores que nos van a parar en la calle alguno del ejército te va a parar si eres padre de familia también vamos a hablar con los términos que usan ellos yo te lo pongo a prueba a ver en el mes de enero el 15 o el 20 de enero hacen una marcha de esas yo te puedo asegurar que no llegas a progreso resuelven todo que pegan a los caeriles de ellos que escúchale váyase nosotros le hay que hacer esa cosa contundente que a ellos les molesta porque vos les trancas el turismo les trancas de los palos que están metiendo para la UPM y los tipos se calientan pero ahí si les mueve el pato y en una forma pacífica no nos vamos a cocinar no nos vamos a poner fuego nada porque en Uruguay no somos así somos gente acá tenemos cultura gente a mí la maestra que me dijo hay que repartir un poco mejor si se despertara ahora a esto nos castra si Marta Costa de Zaparra el conde gigante a esto nos castra no le daba vuelta con eso nosotros para que entonces digo vamos a los términos de ellos yo me admiro la información que ustedes tienen pero eso está pegada cuando los volteemos esa información hay que guardar a Sagrada tendría que estar en un lugar y decir bueno cuando tú perdieron el poder ahora vengan para acá a ver denme la información financiera que vayan a purgar adentro como han hecho purgar al pueblo ahora que somos clavos y presos ¿sabe qué pasa? el pueblo ¿cuánto puede estar sosteniendo un movimiento así la gente de arriba? pero no precisa muchas horas 8 horas se lo transmito en referencia nuestra gestioná que no sirve nosotros empezamos siendo unas 70 80 personas casi 2 años después lo que ve son estas 3 personas pero acá más los 476 voluntarios que hay en todo el país una cosa es una carrera y otra cosa es una maratón la maratón es más larga hay que tener de largo aliento y no toda la gente acompaña vamos a hacer un paseo bancario y no toda la gente acompaña voy a hacer una consulta vamos a dar un ejemplo lo que usted plantea es algo similar a lo que hizo un solo Uruguay en todo el país ¿qué consiguió? bueno no es así hay que moverse pegar a... cuando usted tiene el poder del Estado cuando usted tiene el poder político se ríe de usted usted haga la marcha que quiera no uno solo no uno ni cien mire le voy a poner un ejemplo va a proveer va a venir a hacer un paseo por Nottevedo escúcheme ya lo escuchamos lo escuchamos y nosotros le estamos con toda la respuesta la respuesta es no creemos en eso no queremos por varias razones no queremos primero porque la gente no acompaña si acompañara como acompañaron en un solo Uruguay no va a pasar nada un solo Uruguay se movió y se movió y se van a juntar en enero dejaron que se desgastara dejaron que se desgastara los vino y los reunió Vázquez y ellos fueron a la mesa a hablar con él no pasa nada se ríen se ríen de ellos se ríen de un solo Uruguay y yo no estoy defendiendo para nada a un solo Uruguay no soy parte yo soy de esto parte de esto lo que estoy poniendo es un ejemplo cuando vos tenés el poder político cuando tenés todo el poder como tienen que ellos hacen lo que quieran y si vos tenés una población que no hace nada porque la verdad son muy pocos los que se han movido ese es el problema el problema es la gente el problema es el pueblo mientras el pueblo nos muestra rebeldía que acá le meten la mano en el bolsillo y no hace nada mañana no van a hacer cualquier cosa porque ¿qué es más importante para la gente? que la plata y le tocan la plata y le meten la mano en el bolsillo y la gente no chista olvídate o sea la única salida que hay es a través de una concientización de la población que la población haga algo acá tenemos algo real esto es algo real nosotros podemos cambiar todavía tenemos tres meses para cambiar tenemos hasta marzo porque en abril tenemos que conseguirlas en abril hay que entregarlas no te puedo decir ahora el día en abril hay que entregarlas igual es que no el mismo en marzo es más o menos el 26 de abril porque está todo bien discúlpeme está bien lo de la chava y yo estoy con el compañero que nos ilustraron bien todo lo que más o menos uno quería sacarse la duda el tema es lo que van a decir es claro nosotros no estamos buscando firma y nada eso en poquito tiempo en mi casa tengo aparte tengo unas cuantas el tema es concientizar a más gente de que puede hablar nosotros ahora en el tema de la feria no lo vamos a hacer políticos porque no queremos politizar vamos a poner a los jóvenes que trabajan en el en el club de nosotros pero sin baterías políticas y sin nada pero no nosotros nosotros ya lo tenemos organizado y vamos a ir a la feria y Chicha ya me comprometí con él y me comprometo con todo ¿por qué? porque el tema de nosotros es lo que Chicha escuchó si beneficio no a la obligación nosotros tenemos esa valoría hay dos cosas una cosa es la concientización que hay mucho más gente de lo que ustedes piensan que está concientizado que es consciente y otra cosa es la voluntad y la voluntad del querer o sea yo soy consciente de que hay un problema pero frente a ese problema yo puedo quedarme pasivamente o puedo tomar acción o sea es un problema yo hice firmar a mi abuela mía en un interior y es un problema de la idiosincrasia del polo uruguayo de que siendo consciente nos quedamos estados tomando más y el que no hace nada no tiene derecho a reclamar nada exacto ese es el problema central ese es el problema en que estamos ¿cómo no juega? totalmente porque vos hablás que te sienta firma a ver este tema la bancarización obligatoria hablando clarito lo jude a todos o sea ¿por qué no está de acuerdo con esto? esto traje esto trasciende a la ideología política de cada uno es más tenemos voluntarios de todos los partidos políticos de todos los partidos políticos a nosotros sinceramente no nos importa que vota no nos interesa se han sumado como voluntarios que bienvenido sea aparte es un texto bien sencillo esta es la parte formal de la presentación y es un texto bien sencillo que tiene dos artículos solamente el primero toda persona física o jurídica tiene derecho a usar dinero en efectivo en el monto que quiera en cualquier lugar y el Estado no puede establecerle un beneficio o una penalidad por usted pagar el dinero o tarjeta punto le tienen que respetar el uso del dinero en efectivo y no importa la cantidad y lo segundo que es muy importante que solamente nuestro proyecto lo tiene es que le cerramos tenemos el paso a juicios que nadie ninguna institución bancaria ni de crédito puede reclamar nada si esto se cae no pueden reclamar lucro cesante nada no pueden reclamar nada es un texto bien sencillo que lo puede entender cualquier persona no hay que ser un genio de todo tema legal esto lo entiende cualquier persona luego tiene el nombre apellido número de serie el número de credencial y la firma que sea lo más parecida posible a la firma que está en la credencial actual ¿por qué? porque si no se corre el riesgo de que la corte electoral la declare no válida yo sé me van a decir pero yo no firmo igual a como firmaba a los 18 años nadie firma igual salvo que hayan sacado la credencial hace un rato pero dentro de lo posible que sea lo más parecido posible a la credencial hay que firmar como la credencial y hay que insistir con la gente porque la gente se apura la gente está caliente y te firma no no tienen que firmar y hay que ser insistidos hay que romper con eso tienen que firmar como la credencial en la piscera azul en la piscera azul aunque no sea la firma de uno eso es una duda legal que tengo ¿cómo? es una duda legal que tengo mi firma de la cédula tiene muy poco que ver con la firma de la credencial la firma de la cédula olvídese la firma de la cédula no importa acá acá lo único que importa es la firma de la credencial no acá la única que firma que sirve es la que usted tiene la credencial olvídese de la cédula credencial credencial ahí hay que poner serie y número de credencial nombre y apellido acá esto esto si mueve a esto si le tienen miedo pero la gente tiene que hacerlo es más nosotros nos enteramos de que a nivel del ministerio a nivel de gobierno esto le generaba preocupación esto era un problema en un momento llegamos a frenarla durante un tiempo los primeros 6 meses 7 meses porque con las fiestas ahora viene la fiesta así que todo el mundo use instrumentos tarjetitas pero además otra cosa que la gente pierde no es lo mismo lo que uno tiene con tanta disonante en la mano el control de su plata que la tarjeta porque la gente tiende a perder la noción si va a comprar sí tarjeta tarjeta después cuando llega al estado de cuenta parece un rollo de papel higiénico la mitad de Bosnia está impresa ahí y yo cuando gasté esto y esto y esto me surgí ¿con qué pago esto ahora? Martín lo mismo le pasa a los pequeños comerciantes claro una cosa es tener en tu caja la plata y otra cosa es un rollito de papel que se va imprimiendo no tenés un contador sentado al lado que te vaya tirando los datos pierden el dato pierden la información no sabés cuánto ganaste no sabés dónde está la plata está teniendo el corralito de la persona es un corralito se está viendo un corralito de hecho acá está viendo un corralito de hecho gente pobre que necesita 200, 300 pesos para comprar una garrafa no porque el cajero si tiene plata tiene billetes de mil o de dos mil ¿cómo puede ser? vos tenés tu plata como dice Kelly tú guita la laburaste vos y no te la dan porque o explotó el cajero o el cajero está cerrado o está roto o si tiene billetes de dos mil o de mil ¿qué hacés? necesitas 400 pesos para comprar una garrafa para irte a Montevideo para lo que sea le echás tu plata antes quedaba un billete de 200 pesos ahora si te quedan 300 pesos no los pude sacar ¿cuántos pasajes por ejemplo de Montevideo? con la tarjeta no lo voy a pagar ¿cuántas mil pasas te cita? 260 mil porque se precisa el 10% del padrón electoral válidas 260 mil firmas válidas o sea perfectas la corte electoral que las va a mirar con lupa o sea que tenía que ser 300 sería lo deseable nos están faltando nada más que 200 mil ¿por qué? ¿por qué plazo de marzo? porque tenés que presentar los seis meses antes de las elecciones ¿cuántas firmas hay al día de hoy? en el entorno no llegan a 70 mil no llegamos a 70 mil nos están faltando 200 mil firmas bueno venimos porque la luchamos un año y medio mayo de 2017 mayo de 2017 empezamos pero igual vamos a reconocer que recién a la gente cuando le dolió empezó a entender esto antes olvidate la gente los medios no te dan bolilla cuando haces un video y este ¿qué onda? nadie te entendía nada ahora le duele y ahora sí se comparte ¿alguna pregunta? creo que lo más importante de esta reunión tenemos que sacar algo en limpio que es tomar conciencia todos hemos tomado conciencia porque las personas que vienen acá es porque estaban interesadas y son conscientes de lo que está pasando y tomar acción comprometernos y tomar acción de que cada uno de nosotros diga bueno vamos a juntar 30 firmas por mes ¿cuántos hay acá? ¿cómo se llega? el señor pregunta ¿cómo se llega? sencillo juntando firmas o sea usted seguramente tiene familia tiene amigos tiene compañeros de trabajo o ex compañero de trabajo hable hable el boca a boca es fundamental el boca a boca con todo el mundo mensajes de whatsapp tenemos videos por whatsapp mande por whatsapp a todos sus amigos a toda su gente redes sociales facebook twitter lo que tenga comparta hable de esto no esperemos nada de los medios tradicionales los medios tradicionales tienen plata arriba olvídate ¿está? esto depende del pueblo y solo del pueblo ¿alguna pregunta más? con trabajo se puede ¿eh? hay un compañero acá Pablo que yo he estado asombrada Pablo sale a la calle ¿quién es Pablo? acá Pablo Gustelo Pablo sale a la calle ah Pablo Gustelo claro Pablo y él pelea y él se encuentra con usted y dice acá está la papelita de la calle Kelly vos sabés que vos sabés que tenemos personas como Pablo en todo el país que te estoy hablando que son contados con los dedos contados con los dedos de las manos que las juntan pero ¿qué pasa? necesitamos más más porque uno es un ser humano es como siempre decimos Martín es un ser humano que tiene un montón de complicaciones yo soy un ser humano tengo un montón de complicaciones igual que Patricia Bartaburu no podemos ser superman o superchica somos seres humanos pero a ver al igual que ustedes todos ustedes tienen un laburo no pueden estar yendo casa por casa ah no dejame que después no maestro a ver yo estoy levantando cosecha ahora tengo que ir a a llevar un flete a la feria ¿qué te cuesta? mirá tenés acá la papelita vuelvo a lo mismo vuelvo a lo mismo si cada una de las 140.000 personas que consultaron la lista de voluntarios dentro de su círculo íntimo mínimo cuatro personas se hubieran hecho firmar ya tendríamos 460.000 firmas pero pasa lo que dice el señor no se mueve hasta que no tiene el fuego acá porque pasó en el 2002 recién recién descayó la ficha y en el banco estaba cerrado y después se enteraron por el gobierno mirá loco te cagaron los ahorros de toda tu vida los perdiste te los robaron ay que malo los bancos pero y ahora estamos en lo mismo pero el fuego va a llegar a la cama el fuego va a llegar a la cama si no nos despertamos si no firmamos contra la bancarización obligatoria el fuego nos va a llegar a la cama a todos así que hay que concientizar hay que hablar hay que despertar conciencias si es una reflexión aclaro que yo tengo tendencia a la dispersión mi encuesta es la focalización o sea que eso algo entiendo y mi aporte hoy en la reunión es que habría que focalizar porque el tiempo es poco entonces no se puede dispersar la energía hay que focalizar con el caballo que vea para ahí y este último que dijeron un poco más claro bien simple bien sencillo los dos puntos y hay que focalizar ahí y evitar la dispersión y el entrevero que se le puede generar a una persona porque durante todo el transcurso de la reunión yo me fui entregando con alguna cosa por ejemplo el punto clave acá en la palabra es control es libertad y es clarito que va más allá del tema de lo económico no es solamente la bancarización por ejemplo yo le pregunto a los presentes si tienen idea y saben por qué motivo el ministro del interior que tenemos que es el más desastroso de la historia de Uruguay pero a su vez el que ha estado más tiempo en su cargo por qué motivo sigue estando y por qué motivo no se lo saca si alguien acá sabe y yo no tengo que hacer ¿quién lo saca? pero se lo digo de paso cortito y no quiero contestar mucho porque sé de Buenamancur el tema es que Vázquez es mazón el perro vasque el hermano de él su secretario del interior está bien Mujica no tiene el perfil para que sea mazón imposible que sea entonces Mujica no puede permitir que Bonomi salga porque gracias a Bonomi tiene la información de todo el cual sabe bien que ya de todo el mundo guardia mediante sabe absolutamente todo de todos los ciudadanos de Uruguay no solamente la parte de Oscarización y Polonia pero siendo un desastre que no es el presidente no lo puede sacar porque se echa en contra Mujica se quiebra el fronteano entonces él aguanta y lo aguanta y lo aguanta por ese motivo ¿ya? entonces la palabra es control y ahora voy de vuelta al tema del control y acá se me entreverán algunos piolines porque cuando se empieza a hablar por ejemplo de que se está entregando una institución del Estado que se quiere reventar al Banco de República al Banco de Seguro lo que el señor mencionó y a mí se me entra en el control de mi línea que ese punto no se debería ser tocado para no entrar a que el presidente se entreviera como me pasó a mí ¿en qué me entrevero? que desde mi punto de vista liberal uno de mis idólogos en este momento es por ejemplo Javier Pilex si el Estado fuera chiquitito cuanto más chiquitito mejor se podría controlar mejor la corrupción porque no había necesidad de corrupción cada empresa privada afecta lo suyo sin tener que entrar en el circo político del Estado entonces para mí no es el problema de que se privatice y que entren los bancos si se desarmara Banco de República me importa un carajo hasta el mejor sería el problema es que si vamos a cambiar un monopolio por otro ese es el problema no es que haya empresas privadas y bancos al contrario a mí me vendría mejor desde mi punto de vista liberal porque hubiera más libertad de mercado y ella entre ellos compitiera ahora si van a haber alguna poca empresa financiera que controlan todo estaríamos instituyendo un monopolio estatal por un monopolio privado y eso es lo que yo no acepto pero no me quedó claro que ahí entró la confusión y no es mejor no entrar en esos temas de República sería mejor no para que no se generen problemas como se me genera a mí le entiendan no se me generen no se me generen todas esas dudas yo no tengo que estar tratando de que no se me generen tratando haciendo un psicoanálisis personal a ver identificar ideógicamente por dónde vienen ustedes no, no no quiero hacer eso quiero concentrarme y la firmo chau nosotros tenemos que presentarles el panorama completo de qué es lo que sucede después cada cual hará la interpretación o la evaluación que quiera ellos no vienen con camiseta política no, no claro nosotros tenemos que presentarles el panorama global a grosso modo nosotros sabemos que es un tema tiene aristas complejas a veces pero nosotros tenemos que pintarles el panorama de qué es lo que está sucediendo es decir nosotros tenemos que hacer el trabajo que no hace la prensa pero de alguna raza es cortita yo de Casani un famoso argentino decía que no se puede subestimar la estupidez tiene mucho poder y hay mucha estupidez mucha estupidez se vende estupidez a manzana y es lo que pasa ahora porque la gente cada vez cae más inmécil que la manzana entonces hay que bajar la cuota del raciocinio de mucha aplicación racional y enfocar un poco más en lo emocional a la gente por ahí de la cámara usted va a perder su libertad va a perder su poder de decisión va a terminar siendo el clavo y darle la manzana con eso bien está ¿cómo es su nombre? Alberto Alberto está perfecto Alberto gracias por darnos por darnos su opinión Alberto miren nosotros tenemos otra opinión creemos que el tema del control es fundamental fundamental nos importa muchísimo y lo decimos siempre pero estamos convencidos que si hacemos hincapié solo en el control no vamos a conseguir la firma justamente porque no es algo que le llegue al grueso de la gente al grueso de la gente lo que le llega es que le vas a tocar el bolsillo que le vas a sacar plata entonces nosotros decimos todo las charlas porque no venimos para no venimos 90 kilómetros para hablar 5 minutos e irnos para eso yo me filmo hago un videito de 5 minutos para que se haga viral para que llegue por whatsapp y todo el mundo tenga lo fundamental pero después cuando venimos a dar charlas como dice Martín ya tenemos gente que le importa el tema y podemos abrir el panorama y podemos ponerles todas las piezas para que se armen un puzzle después cada uno tomará lo que le sirva usted como liberal tomará otra cosa otras personas estatistas tomarán otra por ejemplo yo le voy a dar otra lectura a usted usted me decía en un momento a mí que me importa el Banco de República a mí que me importa es que no se cambie un monopolio por otro ¿qué razón? nosotros no está por eso es lo bueno de abrir este tema y por eso yo en un momento cuando alguien dijo ¿cómo fue en un momento que alguien dijo lo del tema de perder? que yo dije no lo principal es la filosofía el tema filosófico acá es la pérdida de tu libertad para decidir la pérdida de qué hacer con ya recuerdo ya recuerdo lo importante no es que en el interior no haya la infraestructura tecnológica lo importante es que tú pierdas tu libertad de elección y acá es lo mismo acá no importa si es para un Banco de República estoy de acuerdo contigo o un Banco Privado acá lo importante es la pérdida de libertad de todos y lo venimos machacando y lo venimos machacando nosotros no estamos con el gremio de la República te digo más AEBU el gremio de los bancarios apoya la bancarización obligatoria mirá como es la cosa y los va a matar a los bancarios ¿sabes cómo va a rajar gente? va a matar gente pero los bancarios tienen su gremio votaron AEBU votó apoyar la bancarización obligatoria ¿vos te crees que tenemos al menos al menos los empleados del Banco de República haciendo campaña y poniendo un mango contra esto que les va a ser ya les está haciendo daño no cada uno juega la suya cada uno en este país protege su chacrita entonces nosotros venimos y entiendo que no les que pueda no les parecer de bueno el planteo nuestro pero ese que nosotros consideramos que es el mejor es venir a ampliar el panorama y nosotros no queremos que cambie no queremos le digo más le digo más pueden haber personas de izquierda socialistas acá o ex votante del frente o inclusive colorado vallista estatista que si fuera todo del Banco de República lo apoyaría ¿me explico lo que estoy diciendo? que si estuviéramos todos obligados a trabajar con el Banco de República o sea que todos siguen igual ¿no? como es hoy nos obligan a bancarizarnos pero con el República lo apoyaría nosotros no porque nosotros vamos por la libertad a mí no me importa que sea con el por eso le digo que cada uno tiene su cabecita y su ideología política nosotros no a mí no me importa que sea la República que esté detrás y que estemos obligados a trabajar con la República pero también lo digo que están destruyendo la República para mucha gente que toda la vida fue de izquierda y que creyó que con este gobierno iban a defender a las empresas públicas y después vendemos a Pluna después vemos el Banco de República ANCAP ANCAP OCE o sea UTE porque yo en mi casa yo no puedo tomar agua de la canilla yo tengo que comprar agua ahí se hay privatización del agua UTE ponemos los molinos de viento volvemos los Fernández que mataron el Fripoor y después con plata que no pagaron al Banco de República me tiran los molinos de viento con plata nuestra van molinos de viento privados privados que nosotros tenemos que pagar la electricidad y estamos obligados a pagar esos molinos de viento privados entonces está habiendo una una connivencia una conjunción se están uniendo públicos con privados para cagarnos a todos entonces a mí los estatistas y los liberales a mí lo que quiero es que vivamos bien todos busquemos la forma pero esto no es vivir bien esto es la mano pública con la mano privada privada cagándonos a todos ¿algo más? gracias aplausos aplausos aplausos